¡Espérate! ¡Ah! ¡Bailando y gozando! ¡En el Ponte Calvo, en Europa! ¡Espérate! ¡En la broma, al diversión de los mandadores de Fuente! ¡A la casa! ¡A la casa de Mediacos y al Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Espérate! ¡A la casa! ¡Espérate! ¡A la casa de Mediacos y al Salud! ¡La casa de Mediacos y al Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!